¡Suscríbete! ¿Esta es mi cama? Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerda a ti. Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos... Es muy peligroso. Quiero estar contigo, qué importa donde estemos. Tú no quieres estar conmigo. Quieres que yo esté contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!